¡Come on! ¡Oye, son! ¡La mamis! ¡Claro, mares! ¡Para que la mamá me levanta más cool! ¡Come on! ¡Come on, bestiola! ¡Claro, mire liga! Si Vener Modern Th hiện un co pelo ¡Claro, ya ¿por qué? ¡Claro, minuto! ¡Claro, dig 못ar, al o income! ¡Gracias! 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 Pagani kan seriata, padi kataklenan Gano morda kata, segala puyua aguda ¡Oye! ¡Tira! ¡Taku en suerte de que no hay! ¡Soron de wales de que no hay bala de sal! ¡Ele de que nada más alasal, cariabas que no hay que no hay que salir de la vida ¡Suscríbete al canal!